En el día de hoy vamos a analizar la empresa Chiena Corporation. El motivo de analizarla es porque el pasado 7 de diciembre y 8 de diciembre, durante dos días seguidos, esta empresa marcó un pico de volumen bastante importante. Chiena Corporation es una empresa estadounidense de sistemas y software de redes con sede en Hanover, Maryland. Según el diario The Baltimore Sun, ha sido descrita como el jugador más grande del mundo de la conectividad óptica. La compañía reportó ingresos por 3.630 millones de dólares en 2022 y contaba con más de 8.000 empleados en octubre de 2022. Su capitalización bursátil actual es de 6.645 millones de dólares. Entre sus clientes se encuentran compañías tan importantes como AT&T, Deutsche Telekom, KT Corporation y Verizon Communications. Bueno, pues vamos al ataque con el análisis técnico de Chiena Corporation. Como comentaba al principio, el motivo de analizar este valor tiene que ver con el volumen. Vamos a fijarnos lo primero en eso. Estamos en el gráfico diario y vemos como el día 7 de diciembre marcó un volumen que es de casi 6 millones. En este caso es un volumen de 5 millones y medio de acciones. Cuando su volumen promedio diario suele ser de aproximadamente 1 millón, que es la línea azul que viene siendo la media de 20 sesiones. Bien, estamos hablando en un día de 5 veces su volumen, pero es que al día siguiente volvió a pasar. Ese fue el viernes día 8, marcó 4 millones y medio de nuevo sobre un volumen de entre 1 millón y 1 millón y medio. Es decir, unas 4 veces su volumen promedio. Mientras tanto, en el precio no pasó gran cosa. Es decir, hubo una subida del 1,2% con un gran rango de ida y vuelta, eso sí. Y al día siguiente cayó un 4,23. Nada del otro mundo. En la práctica el valor ni se movió de la zona. No hubo un gran impacto. Esto lo que significa es que estamos ante un punto de indecisión. Fijaros que el precio intentó escapar al alza, pero luego se fue para abajo y haciendo una asimetría. Este concepto lo hemos explicado en varios vídeos antes, pero si no lo has visto todavía te voy a dejar el enlace aquí arriba en la esquina explicando en detalle en qué consiste esto de la asimetría. Bien, ¿qué pasa? Que después de la asimetría, aquí pueden pasar cosas. Vamos a ver qué cosas. Empecemos con el análisis de soportes y resistencias, como hacemos siempre. Tenemos un soporte súper importante aquí abajo en la parte de los mínimos entre los 40 y los 41 dólares. Bien. ¿Hay más soportes? Sí, hay un soporte de muy corto plazo que lo tenemos aquí abajo, juntando estos mínimos de aquí con estos de aquí. Aquí es justamente donde se produce la asimetría. Veis que en la sesión del pasado viernes se produce una asimetría, pero cierra por encima. Y hoy ha habido una especie de retesteo de esa asimetría porque ha habido un mínimo muy, muy, muy cerca de esa zona de soporte, de ese mínimo previo. ¿Qué más? A nivel de resistencias vamos a marcar lo siguiente. Primero vamos a marcar allí donde el precio fue rechazado en ese intento de escape, en ese intento de fuga que hubo el día 7. Pues lo vamos a marcar. Coincide ese día, coincide con una resistencia previa. ¿Hay más resistencias? Sí, podríamos decir que esta de aquí también es una resistencia. Pues vamos a marcarla también. Listo, ya lo tenemos. A grandes rasgos ya estaría. Hay una zona que es esta zona de soporte de aquí. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque esta zona fue un rango de precios en los cuales estuvo un periodo de tiempo relativamente largo. Desde junio de 2023 hasta que lo rompió en agosto de 2023. Tres meses estuvo en este rango metido. Hasta que por fin se escapó. Si alargamos y proyectamos esta zona de soporte hacia adelante, vamos a ver lo siguiente. Que es que el precio en estos últimos días donde se ha producido este volumen tan interesante, el precio está por encima de esa zona de rango. Fijaros la diferencia, ¿vale? Y esto es súper, súper, súper importante. Lo voy a marcar. Voy a marcar aquí esta zona. No es una resistencia esto, ¿vale? Simplemente quiero marcarlo para que veáis la diferencia, ¿vale? Cuando el precio cayó y perdió este soporte, aquí abajo no hubo volumen. No hubo nada especial, ¿sí? Sin embargo, en esta zona de soporte, por encima de los 44, sí ha habido algo especial. Y es que ha habido volumen importante dos días seguidos. Esto significa algo. Estas son las comparaciones relativas que tenemos que buscar desde el punto de vista del volumen. Este retesteo de soporte, cuando llegó el día 5 de octubre de 2023, hubo un retesteo del soporte que no tuvo un volumen relevante. Sí fue un volumen un poquito por encima de la media, pero apenas llega a los dos veces el volumen. Pero es que luego de eso hubo un impacto. Hubo un primer impacto en ese soporte. Pero luego se vino otra vez a retestear el soporte. Y en ese retesteo lo rompió sin volumen y se fue para abajo a retestear el siguiente soporte. Esta es la diferencia de un retesteo de un soporte sin volumen, que ya veis que se fue para abajo, y un retesteo de la misma zona de soporte, porque la zona de soporte es exactamente la misma. Fijaros, si lo prolongo hasta el presente, veis que estamos en el mismo nivel de soporte que viene desde junio, julio, agosto, que había sido una resistencia. La rompió con un gap fuerte, la fue a retestear. Ahí en el retesteo no apareció volumen, lo rompió, se fue al siguiente soporte, se reorganizó y otra vez atacó la misma zona. Ahora la está volviendo a retestear. En esta situación, y teniendo en cuenta este volumen, mi hipótesis es que este soporte, el soporte de los 44 dólares, esta vez sí es relevante y sí viene apoyado en volumen. Es decir, esto sería el retest, esto sería el retest de este impulso, este impulso que rompe lo que a priori era una resistencia que ahora es un soporte. Entonces, el precio hace esto, lo retestea una vez, intenta atacar la siguiente resistencia, que viene de estos máximos de aquí, no lo consigue, se viene abajo, vuelve a ser un retest de exactamente la misma resistencia. ¿Cuál sería la expectativa entonces? La expectativa es volverlo a intentar. En base a las huellas de volumen dejadas aquí abajo, la expectativa es volverlo a intentar y, de alguna u otra forma, conseguir romper esa zona de resistencia que tienen los 48 e ir hacia la siguiente, que sería la zona de los 50 dólares. Si hace esta estructura, estaríamos, en la práctica, ante un movimiento alcista en dos impulsos. Este sería el primero, aquí tendríamos el retroceso, luego vendría un segundo el cual falló, volvió otra vez al soporte y ahora, ahora es cuando, en principio, debería volver a intentar ese segundo para volver, para llegar, mejor dicho, a su objetivo proyectado de segundo alcista. ¿De acuerdo? Vamos a alejarnos un poquito para ver la situación desde el punto de vista de más largo plazo, dónde estamos. Es un valor que está alcista y que está dentro de un proceso de consolidación. ¿De acuerdo? Entonces, todo este proceso que hemos estado viendo de cerca, con la lupa maximizada, al final, en lo que se resume, es que estamos dentro de un rango. No dejamos de estar dentro de un rango. Fijaros, lo voy a proyectar hacia atrás. ¿De acuerdo? Estaríamos en esto así. Y lo que tenemos es una zona de precios que marca una zona de resistencia, la cual el precio ha ido a visitar de un lado y ha vuelto al otro lado. ¿Lo veis, no? A ver si lo puedo explicar claramente. Esta sería un poquito la explicación, ¿no? Que estamos haciendo trading de rangos en esta situación, porque todavía el valor no ha roto ese rango como para continuar al alza. Vamos a verlo en semanal, a ver si en semanal lo podemos ver más claro. Fijaros, es un valor claramente alcista, ¿vale? Con lo cual, tenemos que tener claro que estamos en una situación alcista a largo plazo. Y que este valor ha desarrollado una serie de movimientos de consolidación. Y dentro de esa consolidación, estamos dentro de un rango. Este es un rango mucho más amplio, el que estoy marcando ahora, es mucho más amplio que el que estoy detectando en diario, ¿de acuerdo? Pero es para que entendáis realmente dónde estamos. Es importante entender dónde estamos para poder anticipar a dónde vamos o a dónde podríamos ir con mayor probabilidad, ¿no? Entonces, el rango que yo estaba marcando en diario, es esta zona de los 50 dólares, ¿de acuerdo? Pero es que en la escala de más medio plazo o de más largo plazo, el rango es mucho más grande todavía. El rango estaría, la parte alta del rango estaría en los 55 dólares, ¿de acuerdo? En gráfico diario, lo que he hecho es proyectar esto. Primer impulso alcista, retroceso de ese impulso alcista, de ese primero alcista, retroceso hacia los 44 y esperamos una proyección de segundo alcista que nos llevaría a la parte alta del rango. No deja de ser trading de rango puro y duro, en el cual la expectativa es que este movimiento se haga en 1, retroceso 2. Si me acerco un poquito más, hay una cosa también llamativa, que es la siguiente. Y es que si mido este primero alcista en base a Fibonacci, vais a ver que el 60% es 43,31, ¿de acuerdo? Que coincide casi, casi al dedillo con el mínimo de la semana pasada, ¿ok? Esto es una señal más de confianza de que estamos ante una situación de primero alcista, retroceso más segundo alcista. Es decir, que tenemos una señal de confianza de que a priori, estructuralmente y teniendo en cuenta el rango, estamos ante la expectativa de un segundo alcista. Voy a pintarlo un poquito más grueso para que todos tengamos claro dónde estamos, ¿sí? Esta es la expectativa en base a lo que ha pasado hasta el momento con respecto a este impulso. Primer impulso alcista, luego su correspondiente retroceso, retroceso hasta el 61,8, casi, casi, casi milimétrico. Fijaros como la semana pasada, el viernes, llegó a ese 60% y lo que vendría ahora sería un segundo alcista con objetivo en los 54,55 que de paso rompería la parte alta del rango de más corto plazo porque hay varios rangos. Tenemos varios rangos, aquí un rango grande entre los 40 y los 55 y un rango más pequeño entre los 40 y los 50. Pues en este segundo alcista debería romper la parte alta del rango de más corto plazo, o sea, debería romper esos 50 dólares y alcanzar la parte alta del rango más grande, que son los 55 dólares, ¿de acuerdo? Esta sería un poquito la idea. ¿Qué podemos hacer a nivel de trading? Pues mira, en principio es sencillo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando este valor respete el 61,8% Fibonacci de este movimiento serían largos, ¿de acuerdo? Esto evidentemente no es un consejo de inversión, como ya he comentado en más de una ocasión. Esto es simplemente análisis con carácter formativo de cómo atacar, cómo analizar este valor teniendo en cuenta esta situación. Evidentemente yo no pretendo que cojas y te pongas largo con esto, sino que más bien enseñarte que en esta situación la estructura de precios es proclive a hacer un segundo alcista si respeta el 61,8%. De tal manera que en la práctica significa entrada de largos entre la zona de 44 y 43, que sería por encima del 61,8% entre el 50% Fibonacci y el 61,8% Fibonacci, con stop por debajo. Es decir, pues el stop estaría más o menos, no más o menos, sino el stop estaría en 42,50% ya que si pierde el 61,8% que nos salte el stop, que el precio se va a volver a ir a la parte baja de este rango, va a volver a ir a retestear la zona de los 40 dólares, con lo cual estaríamos entrando en un precio aproximadamente de 44 dólares, si, con stop en 42,50%, esto es un riesgo de un dólar y medio, si, versus una proyección de ganancia de aproximadamente, dejadme que lo calcule, desde los 44 hasta los 54, 10 dólares, de acuerdo, es un riesgo desde los 44 hasta los 42, 50, este sería el riesgo, que es un dólar y medio, y una proyección de beneficio, si llegamos a la parte alta del rango, que sería la expectativa, pues más o menos es una relación riesgo-beneficio de 8 a 1, de acuerdo, si dividimos esos 10 dólares de potencial beneficio entre el 1,5 de potencial ganancia, pues tendríamos más o menos esa proyección de 8 veces la ganancia con respecto a la pérdida, la relación de ganancia-pérdida, de acuerdo, en principio esto es todo, no tiene mayor complejidad, si, y es cierto que cuando lo ves así de cerca parece un poquito como indefinido o indeciso, pero cuando analizas y tomas este movimiento como primer impulso y calculas que estás respetando de momento el 61,8, pues puedes intuir o puedes establecer una hipótesis de trading, la hipótesis de trading es, mientras esté por encima del 61,8, el objetivo es ir hacia la parte alta del rango, primero la parte alta del primer rango, que son ese objetivo de 50 dólares y luego si tiene la fortaleza suficiente ir a la parte alta del rango de más largo plazo, de acuerdo, espero que os haya gustado el análisis, espero haber sido capaz de explicaros de manera clara esta situación de este gráfico, si tenéis algún comentario o alguna pregunta o alguna duda sobre este análisis en particular, pues me podéis dejar comentarios o preguntas aquí en este vídeo, si os ha gustado, pues evidentemente le podéis dejar un like, que eso ayuda un montón al vídeo a alcanzar a más personas, porque todos aquellos vídeos que vosotros le dais más likes, pues YouTube lo interpreta como un mayor interés de la audiencia y lo expone a más gente y por otro lado, si os gustan este tipo de vídeos y queréis estar al tanto de todos los que voy publicando, que voy publicando cada día, lo que me va muy bien es que os suscribáis, porque en la medida que os suscribáis, el canal va creciendo y vamos alcanzando cada vez más gente a través de la mancha de aceite que es lo que funciona en YouTube. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo análisis. Un fuerte abrazo.